semana. Por ahí había un frente frío que nos decían que ya se acercaba a las costas del litoral del Golfo de México. Bueno, vamos a escuchar a los expertos. Adelante con el reporte. Buenos días. Buenos días, muy buenos días a todo el auditorio. Bueno, les comentamos primero dentro de las condiciones meteorológicas en la zona de los Tuxtlas. Tenemos una temperatura de 25 grados Celsius, condiciones de cielo despejado, una humedad relativa del 76 por ciento cientos del este y noreste, como lo hicieron entre los 10 y los 15 kilómetros por hora. En cuanto a las próximas 24 horas, pues prácticamente estaríamos manteniendo la circulación antisiclónica en el Golfo de México y esto estaría favoreciendo pues el migrar ingreso de madres al estado. De igual forma, pues esto estaría interactuando con el calentamiento diurno, el forzamiento aerográfico y la presencia del canal de baja presión en el sur oeste del Golfo de México, lo que estaría favoreciendo que principalmente en el transcurso de la tarde y noche se esté presentando el incremento de nubosidad. En cuanto a las lluvias que estamos previendo, pues estarían presentando del orden de los cinco milímetros, esto especialmente en las cuencas, en las zonas montañas de las cuencas de la Topan, la antigua Jamapa, Cotaxla y Papalopan, hacia el resto de la región, pues se estarían presentando de forma aislada. En cuanto al resto de lentidad, pues prácticamente se mantiene baja la probabilidad de lluvias. El viento se estaría manteniendo del sur y sureste en la porción norte y centro del estado, mientras que en el sur estaría del este y noreste, en todos los casos, con velocidades de veinticinco a treinta y cinco kilómetros por hora, y presentándose rachas sobre los cincuenta kilómetros por hora en las zonas de costa de la porción norte del estado, así como las porciones medias y bajas de las cuencas del Papalopan y Coatzacoalcos. Las temperaturas, pues prácticamente manteniendo un ambiente caluroso, muy caluroso, especialmente en las cuencas del Pánico, Papalopan y Coatzacoalcos, donde estaríamos alrededor de los treinta y cinco grados Celsius o ligeramente superiores, y en cuanto a las zonas de montaña, pues estaríamos manteniendo un ambiente cálido, caluroso, con temperaturas alrededor de los treinta grados Celsius. En cuanto al transcurso de la noche y madrugada, mantendríamos un ambiente fresco a frío en las zonas serranas, especialmente en las inclinaciones del Pico de Izaba y Cofre de Perote, la zona de Guayacocota, donde mantendríamos estas condiciones. El día de hoy, al menos durante este fin de semana, hacia lo que es la zona de los chuslas, estaremos manteniendo condiciones de cielo despejado, baja probabilidad de lluvias, temperaturas máximas fluctuando entre los treinta y seis, treinta y siete grados, las mínimas entre los veintidós y los veintitrés grados. El viento prácticamente de componente este, con velocidades de veinticinco a treinta y cinco kilómetros por hora, especialmente en el transcurso de la tarde. Prácticamente condiciones muy estables en el transcurso de este fin de semana hacia lo que es el estado. Por mi parte, sería todo. No sé si tenga alguna pregunta. Muy claro. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a una pausa comercial.